En el municipio de Soacha, en Cundinamarca, las autoridades han puesto en marcha plares para disminuir la delincuencia, en especial en esta época de vacaciones. Incluso se está aplicando el toque de queda para menores. Mónica Basto, ¿en qué consisten las medidas? Mónica, pues mire, esta medida empezó a regir a partir del 4 de julio e irá hasta el 31 de julio. Y lo que buscan las autoridades es que los menores de edad no hagan parte de las bandas delincuenciales que están presentes en el municipio. Lo que aseguran ellos es que han tenido bastantes reducciones en los días o los meses que lo han implementado. A esto se suma también la restricción de parrillero hombre que irá desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, igual que la restricción para menores de edad. Con el fin de proteger a los niños y jóvenes para que no hagan parte de hechos delictivos, además de arrebatarlos del consumo y la venta de estupefacientes en el municipio de Soacha, se recurrió al toque de queda para menores de edad. Le preguntamos a la población en Soacha sobre la medida. Sí sería mejor porque la verdad los muchachos no quedarían en la calle muy tarde de la noche. Aquí la mayoría de inconvenientes de riñas callejeras siempre ha sido con menores de edad que están ebrios. La medida que entró en vigencia el pasado 4 de julio ya lleva a más de 50 menores sorprendidos infringiendo la ley. En algunos casos son utilizados los menores de edad para el tema de hurtos, de estupefacientes, entonces se toma esta medida de manera preventiva. Como este, hay varios conjuntos en el municipio de Soacha que cuentan con toque de queda para menores de edad en su interior, es decir, ningún menor de edad puede estar después de las 9 de la noche en ningún espacio abierto del mismo conjunto sin la compañía de un adulto. Los padres tengan un poco más de control sobre los menores de edad dentro del municipio de Soacha pues para evitar situaciones de alteración de orden público. A esta medida se suma también la restricción de parrillero hombre que rige también de 9 de la noche a 5 de la mañana. Porque es que aquí en Soacha hay mucha delincuencia y es incontrolable. Dependiendo por inseguridad a veces es mejor, ¿no? Pero pues de todas maneras nos movilizamos con mi esposa y a veces yo no puedo manejar y manejar ella. De incumplir la restricción deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, un total de 414.060 pesos. Homicidios, lesiones personales y el hurto a personas son los delitos con mayor reducción cuando se implementan estas medidas. Aseguran que en las anteriores ocasiones han tenido una reducción de entre el 40 y el 50% en delitos. Información desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.